Por un minuto desaparecí Y en un ratito tú estabas ahí Yo vine pa' Dalia, está bajo pa' mí No pensaré en él, mucho menos en aquel Y yo sé que me busco Pero te voy buscando Me pide yo mirando Santo, sálvame Que tú me tienes peleando De prueba, vuélvete Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Te gusta, quédate Que yo te digo hasta cuando Hasta cuando, cuando Tranquila, no me mide el tiempo Perreé y gozaste en lo que tienes talento Si tú fueras una mentira contigo yo miento Y si fueras cristiana yo viviera en el templo Como hace Así como hace Como revarte todas las paces Nena Así como suena Me gusta, reina como Selena Ahora fíjate, bailame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto El pantanocito bajo en la cintura levanto Ahora fíjate, bailame con tus tacos altos Más peligrosa que el impacto de un rifle de asalto Más como lo canto Tú eres un encanto Mi líquica y el cuarto en mi isla del encanto Santo, sálvame Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Me prueba, muévete Que yo te digo hasta cuando Santo, sálvame Que tú me tienes peleando Te gusta huerte Que yo te digo hasta cuando Hasta cuando Hasta cuando Van la visión Nos perdemos en la oscuridad Que nadie nos vea No me guido y me puedo quedar Dime lo que deseas Si se llama впítamos por ahí Recuerda lo que sigo repetín Déjame ver que tus ojos me distean Santo, sálvame, que tú me quedes perreando Ven, prueba, muérdeme, que yo te digo hasta cuándo Santo, sálvame, que tú me quedes perreando Demostra, quédate, que yo te digo hasta cuándo Hasta cuándo, hasta cuándo Hasta cuándo, hasta cuándo Te digo hasta cuándo Hasta cuándo Crutina